Hemos descubierto que Mónica Padariaga era siamesa, con el fresco. Sí, nacimos pegaditos. Son siameses y estas cosas lo han unido mucho. Oye, pero perdón, ahí nos sacaron con un lente redondo, así salió un... No sé qué, yo con el fotógrafo Mónica... Estoy buscándolo, Ángela, estoy buscándolo. ¿Están unidos por alguna otra parte del cuerpo? No, pues ninguna. No, 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 nada más, nada más, es puro cachete nomás. Es cuestión de llegar y el doctor Artás haga. ¿Y el cerebro? Bueno, yo creo que los cerebros, en este caso, la célula gris que yo tengo y que anda resfriar más encima de la pobre, es independiente. Yo no había visto una foto de la tolita, así tan chiquito, chico. No, no sea insidiosa, pequeña. Oiga, pero está igual de acelerada que un frasco de estanda, como así, como... Siempre ha sido así. Lo que pasa es que tú me has conocido en una acción distinta. Sí, siempre la has conocido, bastante distinta, bastante distinta. Pero Mónica, usted tiene algo que ver con su seame, cambia mucho de posición. Oye, buena, oye, buena. ¿Sabéis lo que pasa? Mira, ustedes que son niñitos jóvenes, que son los dueños del futuro, como diría un político. No, eso no. No, el futuro a mí que no... ¿Qué es el número dos? ¿No tienes que jugar o no? ¿Cómo es la cosa? El futuro lo tiene que hacer usted cuando yo sea más viejita todavía. ¿Quién me va a dar de comer? ¿Quién va a hacer la política? No, yo no. Tú no. No, no vas a ser tú una ministra de economía de este país. No, jamás. No lo vas a hacer. Listo, no. Oiga, ¿por qué se fue a la UCCP? Yo no he leído a la UCCP. Bueno, pero se ha presentado... Bueno, no. Es independiente. Ah, independiente. Se lo pone a la UCCP. Bien picante el partido. ¿Qué pasa, Mónica? ¿Por qué se fue allá y... No está picante el partido. Rafael ofreció una pega en el Unimark, algo así. No, nada, nada, nada. Yo no tengo pega en el Unimark. No soy funcionaria de la política. Ya, porque él tiene esa costumbre de ofrecer pega ahí a todos los que se llevan por los partidos. Ya ver, ya... Pero incluso, Mónica, es tan picante que hoy día leí que la toallita va a ir de candidata a diputada por la sexta región. Oye, perdona, pero ¿por qué dice que la toallita es picante? La toallita es una mujer extraordinaria. No, pero la mujer del... Del dueño del partido. No, la toallita no va a ir a ninguna parte. La toallita lo va a acompañar a él en sus gestiones y punto. La toallita es una mujer que tiene mil cosas que hacer. Tiene buena relación. Sí, excelente. ¿Sí? Excelente, sí. Una mujer muy encachada, muy chora, muy... La UDI dice que tú no vas a ir hasta el final. Eso dice la UDI. Lo dice la UDI, lo dice SOTA, lo dice... Lo dice SOTA también. Lo dice todo su contrincante. Lo dice todo su contrincante. Nadie cree. Nadie cree. Nadie cree. Tanto miedo me tiene nadie. Fíjate que yo creo que era menos temible. Mira. Mira tú. Harto miedo. Sí, el mismo miedo que me tienen ustedes, parece. No, no, Mónica, no, no. Oiga, Mónica, ¿y usted cómo va a hacer su campaña? ¿Tiene algún eslogan, alguna cosa? Mira, yo creo que la campaña se hace andando. Se hace camino al andar, no lo dijo Serrat ya. ¿No tengo que seguir ese camino yo? Bueno, aquí el Partido Humanista le puede sugerir una muy buena idea de lo que puede ser su próxima campaña como Senado. Me encanta el Partido Humanista. Me encanta el Florcita. ¿Dónde está Flor? ¿Ya? Los humanistas proponemos un cambio en la dirección de esta sociedad. Una sociedad donde el valor central sea el ser humano y no el dinero. Mientras esto no ocurra, este video representa lo que nosotros opinamos y también lo que la gente opina. Los humanistas realizaron una consulta nacional preguntando a la gente cómo se siente en la sociedad chilena de hoy. Las respuestas fueron, bueno, en síntesis. Ministro en visita. Superación de la pobreza. Indicadores macroeconómicos. Distribución de la riqueza. Acuerdos bilaterales. Negociaciones parlamentarias. Esvalde Esfalco Delco. Libertad de prensa. Participación. Democracia representativa. Nafta y mercado común. Independencia de poderes. Libre comercio. Neoliberalismo. Institucionalidad modernidad. Fondo Monetario Internacional. Desarrollo con equidad. Igualdad, libertad. Tribunal Constitucional. Pactos, subpactos, arreglines. Justicia social. Crecimiento económico. Jaguares de Latinoamérica. Ahora, si quieres un mundo más humano, construyelo. Haz como yo. Súmate a los humanistas. ¿Reconoció a alguien, Mónica? No, no reconoce a nadie. Oye, ¿ustedes van a meter en un lío con el Consejo de Televisión? No, no, hay que... La próxima semana tenemos lo mismo con la UDI, así que no se lo pierdan. Pero el otro lado. Pero por el frente. A menacer el otro lado. Es un arte irreverente, chiquillo. Eso lo hicieron lo mismo. Eso lo hicieron los humanistas. Claro, pero ustedes lo dieron. Pero no habría mucho rebajado. Está a mal gusto. No reconoce a nadie. No a nadie. No a nadie. Pero le dio alguna idea, ¿no? Imagínate. No a menos, no a menos. Había uno medio viejito ahí que... ¿Había esto lo mismo, Mónica? No. ¿No? Pero eso es una muestra de lo que hace la juventud. Y la juventud no está ni ahí. No, señor. No está ni ahí. No, había uno. Uno, uno, uno. ¿Y te sigue gustando el partimonista después de haber visto este video? ¿Qué se intuó al ser elegida la mujer más deseada por los políticos, Mónica? En la encuesta que fue publicada. Ah, no, tengo idea. No, no. ¿Primer lugar? ¿Estás loca? ¿En serio? No, no creo. No, te juro. No, no, no. En la segunda salió. ¿De ayer? No, en la semana pasada. No, no la vi. ¿No la vi? Mónica, ¿emocionan? ¿Te emocionan? Ahora que lo cuentan. Osnip, sop, sop. ¿Liste? ¿Cómo dijiste? Sop, sop. Tienes que tener cuidado, acuérdense que en la UCCP acosaron sexualmente a la gente. Hay que tener cuidado. ¿Se acuerda? ¿No es sexual o no? Mónica. Capaz. A ver, Mónica. ¿A ver, Mónica? Nadie un agarracito por ahí. Eso, el cabrón chico. A ver, Mónica. A ver, a ver, a ver, cuéntame. Tú tienes todo un lado sensual y estás aquí. ¿Tú crees? ¿Cómo lo manejas? Yo estoy tan fea como las viejas que no dejaron. Y a lo mejor me pagan indemnización. ¿No? ¿No? No, no, no. A lo mejor empiezo a hacer caja para la campaña o voy a empezar a ir al Mississippi. Al Mississippi. Voy a empezar a ir al Mississippi. ¿Cómo está? A usted la dejarían echar al tiro, pues, Mónica. ¿Cómo dice eso? Si usted es preciosa, Mónica. ¡Oh, no! Ya. Ya, bueno. Puro celo. Puro celo. ¿Por qué la Lucia Pinochet no se ponía celosa con usted? No, nunca. ¿Por qué? Porque éramos muy amigas. Porque éramos parientes. ¿Ah, son parientes? Parientes. Yo con la fiesta de 15 de Lucia Pinochet o no usted? A la fiesta de 15 de Lucia Pinochet o no usted? ¿Sí? No. Ya. ¿Y de la Lucia grande? Menos. ¿Y de Augusto? Tampoco. 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 Un poquito menos. Ah, verdad que es bastante bueno. Esa es como la Valeria Más también con esto de que se enamora de Pinochet. Oye, que tú no lo conoces, ¿ah? Es tiernocho. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es una persona muy grata, tiernocho. ¿Sí? Los ojitos azules también. Ojitos azules, los ojitos de mi abuela. O sea, ¿cómo no van a ser tierno si yo lo dejo a mi familia? ¿Ah? 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 Sí. Esto nomás. Oiga, y... ¿Cómo le dices tú en la intimidad? Él tiene un nombre, se llama Augusto. No, pero dice Pepe. ¿Es que te le dice Pepe? ¿Quién le dice Pepe? ¿A José Toriguelo decían Pepe? No, pero a él también. ¿A Gusto? Sí. No, no, nunca se llama. Se llama Augusto José Ramón, fíjate. Sí, por eso. ¿Qué alguien le diga Pepe? Pepe Moncho. No lo he oído nunca. Decían Gusto Pepe Moncho. ¿No? ¿Cómo le dices tú? Oye, yo estoy aprendiendo de otras cosas nuevas. Que salía en una encuesta... No, no, lo de la encuesta, que le dicen Pepe a Augusto Dinochet. No, lo de la encuesta, que le dicen Pepe a Augusto Dinochet. Que el Partido Humanista está mochando una parte fea, etc. ¿Y usted estuvo peleada? ¿Cómo se reconcilió? ¿As irse a abrazar? ¿Cómo fue? ¿En qué minuto Mónica Madariaga decidió? ¿Por qué no se reconcilió? Hay gente que por una pelea menor no está en este mundo. Están todos curiosos, ¿ah? Están todos curiosos, ¿ah? Sí. Están todos curiosos, ¿ah? Ya, lo vamos a dejar entonces para la entrevista en El Señor. En el próximo bloque de Gato por Libre va a estar Florcita Motuba Santada, a donde Mónica Madariaga. No se vaya. No se vaya, ya que es mi falda como la... No hay funcionarios en lavado de dinero. Por eso funciona tan bien. Y ahora estamos con el entrevistado. Florcita Motuba. Cumpliendo 20 años, 20 años de La Casa de Gente y de la aparición en la televisión, en el año 77. Ah, mirá, la última canción. ¿Cómo se llama este tema? No hay necesidad de agachar la cabeza, te lo dije, canoso, cara de burro. ¿Y te ha ido muy mal? ¿Ah? ¿Cuán mal te ha ido con este tema? Mirá, fíjate que es un tema que tiene el coro Los Chanchos Piedras y es una renuncia cantada a mi generación. ¿Qué no es el caro de burro? ¿Qué no es el caro de burro? Yo, yo renuncio a mi generación. ¿Ah, tú renunciaste a tu caración? Y me la escribo a la que está entre los 15 y los 20, inclusive hasta con la posibilidad de lograr con una Lola entre 15 y 20 para conocer más profundamente la... Por eso está medio grunge. ¿Grunge? Sí. ¿Estás soltero? Sí, o sea, más bien fuera de servicio. ¿Conociste a la Mónica? No, no es mi tipo. ¿Por qué no? Muy canosa, se tiene que tener por lo menos... Es que sube el Lola, lo demostró. ¿Y esto que tú vayas a una tienda payasa? Está claro, lo compré una tienda payasa, sí. Exactamente. ¿Por qué no naciste en la tienda tú? ¿Puedes hacer un buen negocio? ¿Pero quién te dijo que llegué a hacer negocio? Ah, me quedé haciendo negocio. ¿De qué estáis viviendo, peorcita? De la renta. Ah, no, lo que pasa es que yo soy un tipo que tiene un costo de vida... Altísimo. ...bajo. Bajo. No, o sea, imagínate que tiene un cordón en los zapatos. Claro, claro. Y además, es un tipo con muchas satisfacciones. O sea, yo puedo decir que he hecho lo que he querido en este país. Era el único. He hecho de todo. Era el único. Y ahora, al cumplir 13 años por cuarta vez, o sea, 52, tengo algunos planes ya y alguna idea de cómo el movimiento, los artistas y el mundo de la cultura puede tener alguna incidencia. social en este país alguna vez por todas. ¿Es verdad que trabajaste en el Ministerio del Interior? No, me acordé esa hueá. ¡Uh! En la época de él, cuento años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, era horrible. Te estuvieron entrenando a los mismos. Porque uno se mete... Era el Departamento de Cultura, ¿eh? Ya. Se mete con la idea de colaborar y dar ideas y después descubre que todo un choqueo político... ¿Pero qué? ¿Tu pie se te habría ocurrido? Bueno, también necesitaba plata para apagar la luz, po... Poner la antena a patricial. Claro. Oye, no, fue interesante conocer eso porque de repente, de ser un tipo creativo, de ser un tipo libre como el viento, sentir temor a que te vayan a echar, ver disminuir la creatividad... Es un proceso que hace comprender que la gente que está no trabajando, sino que secuestrada a sueldo, no tiene el más mínimo de creatividad, se siente mal, la pasa mal, más encima gasta gran porcentaje del sueldo en vengarse a lo mal que lo pasaba en el mes. Ya la tía Patricia es mejor que él, Win. No, la tía Patricia es mejor que él, Win. No, la tía Patricia es mejor que el tío Patricio. Estoy hablando del sistema. Estamos hablando del sistema. ¿Pero qué ideas se te ocurrieron que te las... A ver, un niño... ¿Qué pasó? ¿Vos mostraste el primer día al ministerio? Ah, no, mira, en realidad esa cuestión no me importa un pito Sí me importa lo que quiero hacer a futuro Por ejemplo, el día lunes próximo En la radio Tierra parto con un programa Ah, qué bueno De 7 a 8 que se va a llamar Todo por el Pupla ¿Qué el Pupla? Una organización creada recién Que es todo por el puro placer O sea, como recuperando los motores Uno parte tocando, parte haciendo arte Por el puro placer, ¿ya? Entonces hay que retomar eso Porque de repente la gente está tratando de conseguirse un sello Está tratando de ir a una radio que generalmente están compradas por los sellos Para meter sus disquitos y la cosa no funciona Así que hay que hacer alternativamente canales De comercializaciones y disfunciones ¿A qué interesante? ¿No te acabe que la dictadura te veía mejor que la democracia? ¿Perdón? ¿La dictadura te veía mejor que la democracia? Ah, es que es totalmente entendible, ¿no te entiendes cuenta? Que cuando llegó la dictadura cerró este país Porque si no tenía mucho miedo que entraba un gringuito Y dijera, solo ya utilizábamos por los detenidos y se pareció Entonces se quedaban los puro chilenos, fuimos dioses Y cuando se abrió la frontera, entraron todas las transnacionales Y nos fuimos de péndulo a péndulo Que dice que somos esponja de los extranjeros La Gloria, mi amiga tuya Conversemos de Gloria después del siguiente video Un basural muy cerca del centro de Santiago está dejando la escoba La cargada tiene mejor al tiro Ese era el basural ¿Qué te pareció, Florcita? ¿Tú te candidaste a diputado por? ¿Por qué? Porque un concurso de Villareca en un coche de corbea y toltena No hay mucho basural ¿El basural lo armaste acá con todo esto? Claro, también le agarré las piernas a la Maripepa, Nieto, aquí Está dedicado como a la pornografía, por lo que vemos Exacto, acá estoy en Duro, una muñeca inflable ¿Verdad que se te pinchó cuando trataste de hacer el limón? Claro, mala calidad Hay más una judith que tiene la boca así ¿No son? Y esta, compadre, la canción más grande que tengo Porque es la revista actual de Francia Ya hizo un especial con las 50 fotografías Las 50 canciones que hicieron cambiar al mundo Y entre medio, Peter Gabriel Y ahí está, Flor Y Hendrix, en el año 88, Florcita Matuda ¿Estás con los viejos que te hecha en el pasado más? No, yo estaba acá con las modelos, mi hija ¿Usted me vio? Aquí con las 5 Es que te estoy graficando que yo echo de todo Y en ese sentido me opongo a la propaganda que hicieron ustedes Y la roca en pop La Mónica va para diputada ¿Y el Flor para dónde? Compadre, he hecho de todo Y yo estoy satisfecho ¿Eres como decadente, Florcita? También, además Además que soy carnívoro y vegetariano también Toda la hueá junta ¿La política abandonada para siempre? No digo en esta agua no viviré, madre Pero sí, mi lenguaje preferido es la música Y te digo, por eso que parto el día lunes Entre 7 y 8 En la radio de tierra, 130 Amplidad, amplitud modular Pero ese programa nuevo, compadre, todo por el pupla Y el dicho va a ser No es la fruta lo que alimenta Es el placer con que te la comes Lo que alimenta Toda la teoría del placer En oposición al sufrimiento Oye, ¿le podría inventar un jingle a Mónica Madalaya? No, estáis locos ¿Por qué no? No estoy de acuerdo con esa candidatura Y no estoy de acuerdo con la derecha Ni con el centro tampoco Ni con la democracia cristiana Ni con la concertación Yo participo en el partido ¿Ya? Por el programa Apurémonos a juntarlo mejor Apurémonos a juntarlo Vamos a juntar ahora Vamos a guardar Toda esta guaje chaje Ah, chaje Muy bonito, muy bonito, muy bonito Muy bonito, tata Vamos a regalar este cosa de Maximiano Razzuris Para que el día de la madre Y el feliz día del fantusio ¿Foto de tu cara como yo no trajiste? Muchas gracias, tata No, no, no No estoy de acuerdo Vamos, güeyito, sentad Ok, pendejo Oye, lo que escribí en La Ruega Po Bastante débrimente, viejo ¿Qué escribiste? Este, no, este no está Ya vamos No soy más ¿Quién decató por líderes con nuestras estrellas de lujo? Flor Motuda No, 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 perdón Mónica Motuda Y Flor Madariaga Viejo Tú hiciste la ley Esa de Esa ley que dejaba Todos los delitos Fuera ¿Cómo se llama la huevo? La cosa La ley La ley La ley Tú hiciste Yo la hice Yo la hice La sumo Te hicieron lesas Estacado No, mi hijito ¿Sabe usted que si era esa ley Usted no tendría democracia? ¿Sabía usted eso? Sí, hasta ahí Oye, ¿qué crees que tenemos democracia? Tenemos que ponerse a formar Para mí, democracia Es cuando hay respeto por las minorías Cuando el poder judicial Es elegido ¿Ya? Y cuando en realidad La representatividad O sea Los políticos ¿Tienen alguna ley Que les regule Esa cuestión de que son representantes Yo estoy de acuerdo contigo Yo votaría por varios ingenieros comerciales Para jueces Ah, ¿no? ¿Pero hiciste la ley de amnistía? Claro Ah, pero no te habías dado cuenta Como habías dicho antes Que había violación a los derechos humanos Si estaba en la burbuja Y se le da cuenta después Está en la burbuja de cristal Wait, wait, wait La ley de amnistía Se hizo en el año 78 Cuando se le puso término Al estado de sitio Y se dio un paso En la institucionalización del país ¿Cuándo era el timpollo de Augusto? ¿Y? Toyo, Toyo, Toyo Toyo Claro, no sabía Porque era así Pero ahí ya había Muchas violaciones a los derechos humanos O sea, sabían Bueno, pero no eran sabidas Pues no eran sabidas En las esferas En que uno se les ocurrió Y la supiste Y después lo perdonaste Después me metí En el quehacer externo Y ahí supe las cosas Mira, yo creo que las cosas Hay que superarlas Por algo tenemos la vista puesta adelante Ya superarlas Pero no olvidarlas Oye, te voy a recargar De la fiesta del no Yo le sale Todas las chivas De la constitución del 80 Que fue más mentirosa Está cantadita ahí Con todos los brazos ¿Cuánto tiempo se conocen ustedes? ¿Hace cuánto tiempo Se conocen ustedes? Mucho tiempo ¿Dónde nos conocen? ¿Cuándo? Mira, ¿no te acordáis? Te digo en la memoria A ver Es la amnistía Ya ¿No será el Alzheimer? No, le di amnistía Se la amnistió la memoria Se la amnistió Se la amnistió la memoria En una de estas Fue en un programa de televisión Que se llamaba Permitido ¿Ya? Estaba prohibido todo Estaba prohibido ¿Y qué pasó? ¿En qué canal? No recuerdo nada En el Antonio Bárez En el Canal 7 Tú fuiste ahí Con todo tu pan de espalda ¿En qué canal? Y tú estás irreverente Como acostumbre Por supuesto Y yo te traté regio No me acuerdo Porque yo te siento amigo Entonces yo creo que Te lo he tratado bien Porque se lo estaría ya Digamos que somos conocidos Pero no amigos Bueno, de acuerdo De acuerdo Flor, Flor Fuera de cámara Estaba en íntimo Uno es un caballero Uno es un caballero De todas maneras ¿Cachai? Claro Eso Pero vamos a los conceptos Somos conocidos Y yo lo saludo cariñosamente Pero no somos amigos Porque además Tenemos ideologías diferentes Puntos de vista diferentes ¿Tú crees que es necesario Tener ideología igual Para ser amigo? ¿O hay que pensar igual En materia religiosa? ¿O hay que tener Los mismos gustos En sabores? No ¿Sabiendo todo lo que supo Derecho humano Habría votado por el sí Antes de Si lo hubiera sabido Antes del no Yo voté por el no Ah, votó por el no No, pero sé que hubo Hice un llamado público Es camaleónica Mónica Tú dijiste que tú Habías vivido Una burbuja Durante muchos años ¿De qué estaba hecha La burbuja De vidrio, jabón? Las burbujas siempre Están hechas de jabón Ah, sí Se rompen así O de vidrio polarizado A lo mejor En una de estas Tenía cortinas O tenía en caroa Que tú quieras castrar A los violadores Y a los violadores Hubo muchos violadores De hecho Los que violaban De hecho Hombre Los castro también ¿Pero lógico? ¿Ya fue el chefe Mónica? Probémoslo primero O sea No castremos así Porque estamos diciendo Pero si lo probamos Si lo probamos ¿Pero lógico Podríamos hacer excepciones? Ni loco Jamás ¿Cómo se te ocurre Castrar a alguien? ¿Sabe lo que significa eso? ¿Una chematalva? ¿Usted es el broma? ¿Sabe lo que significa eso? ¿Usted es el broma? No, no puede ser así No, si no soy así Yo una vez dije Como me había hecho justicia Dije Conmutable por cirugía Cirugía piratón Entonces a los ladrones Hay que constar la mano también ¿No? Eso lo hacían en el antiguo Egipto Pues Claro No probaba nadie Pues Bueno, es que la Se ha evolucionado un poco Se ha evolucionado ¿Qué vamos a hacer con esto, cabrón? ¿Qué vamos a hacer aquí? No sé ¿Qué quieren hacer ustedes? Bueno ¿Alguna canción del Logan, por ejemplo? Sí, necesitamos dos cosas Yo quería decir Nada, nada Nada, nada No soy su tipo Me encuentro canosa Me encuentro más Que era la ley de mi tía El amor es así Entonces ¿Por qué no tú le enseñás el band No, para que ella recuerde Esos tiempos que tuvo Y te lo cantas Y lo bailas Báile, baila ¿Estás loco? ¿Por qué no? Es tu oportunidad de convencerla nuevamente Pero no Pues si Está todo claro Ya fue establecida Se resolvió El Definitivamente Florcita Motuda No quiere hacer nada Con Mónica Madriaga Que Mónica Madriaga Está abierta No quiere todo No quiere todo Para cerrar Que tú seas la tía, Patricia Y tú el buzón Ya Ya Nos vemos el próximo martes A las 11 de la noche En Canal Con la cámara aquí presente Es que yo estoy Haciendo gestiones Para que los músicos De una vez por todas Se unan Me dicen Es imposible Que se unan los músicos Pero yo digo El año 2000 está cerca Por lo tanto El día del pico También está cerca Chao Hasta el próximo martes Y hasta Como quieran No tenía arreglo 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 No tenía arreglo